¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una fecha especial, un día de la tierra, no la vayas a olvidar. Nosotros, donde se enlovida, nos debemos de concienzar que si no ahorramos el agua, se nos va a terminar. Si te te pillas los dientes, el agua necesitará. Y si el agua llegara a faltar, tu voz colorea muy mal. Si no tienes que bañarte, el agua economizarás. Porque tienes que ser consciente que hay que economizar. El agua es amor, el agua es paz. Si tú no la cuidas, no la encontrarás. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuidemos el agua, cuidemos la piel. Si el agua se acaba, la vida también. Nosotros, Centro Vida, somos alegría. Cuidemos el agua porque es fuente de vida. Nosotros, Centro Vida, debemos de conciertizarnos. Debemos todos de cuidar el agua. Si no la cuidamos, monta, monta, se agota. El agua es fuente de vida. El agua debemos cuidar. Nosotros, los abuelitos, ejemplos debemos dar. Poema a la lluvia Tú que semejas mi llanto y la amargura, pero la tierra por ti clama y suspira, que caiga pronto tu vida en la frescura. Cuando en los ríos, en los mares y hasta en los lagos, estás corriendo siempre incesante. Incansable la hoja no termina, porque al cielo subes y bajas ya bendita, llevando vida donde se necesitan. Cuando en el cielo gota a gota vas cayendo, y el mensaje de Dios traes por ti. Y que sepan que Dios no nos olvida, porque en cada gota nos traes algo de Dios, porque en cada gota nos traes algo de vida. El programa Cien Centro Vida es una gran oportunidad para nosotros, las personas de la tercera edad. Realicemos actividades que nos ayudan a recrear baloncetos, rama y bolas, perfecto para jugar. A todos los compañeros yo les quiero agradecer, pues su amistad y compañía siempre va a permanecer. El programa Cien Centro Vida nos tiene muy animados, porque nos hace sentir cada día más alentados. Gracias. 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 Gracias.